Joe Benavides, otra vez buscan por la banda derecha, Kevin Alvarez va subiendo, prepara el centro, sale el guardameta, anticipa, balón sueldo, gol, 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 del equipo catedrático, gol de Real España, se abre el marcador en el estadio de Tocoa, gol para el equipo catedrático, llegó el gol de Pat Gris, uno para Real España, cero para el equipo Real Sociedad, vamos a ver la maniobra Carlos Gris porque no, sale Barrientos pero no llega a interceptar la pelota y vamos a ver si fue finalmente gol en contra y que reclama Johnston Barrientos, el servicio llegó desde la derecha por parte de Kevin Alvarez, no sé si la pelota le hace un extraño, la pierde de vista, el tema es que la máquina ya lo está ganando, el sudamericano zaguero central, va a colocarse tiro libre, tiro libre al arco, gol, gol, del equipo catedrático, Omar Rosa llega para convertir el segundo, Real España tiene dos goles, el equipo Real Sociedad tiene cero, dos por cero, en Tocoa a favor del equipo catedrático, llegó el gol de Pat Gris. El gol de la escuadra catedrática que es para quedarse con los tres puntos en el momento justo, en el minuto 86, tiro libre cerradito, llegó Omar Rosas y enfría el ambiente en el estadio Francisco Martínez. Aquí está la acción del gol, vamos a ver, se desprende bien Rosa, sin marca el mexicano, martilla perfecto y preciso para vencer a Johnston Barrientos, la máquina con tres puntos espectaculares. Tiene rápidamente el apoyo, otra vez, buscan a Dara y son vueltos, llegará, viene sobre el arco, otra vez, Rosa solo frente al arco, gol, del equipo catedrático para cerrar el partido. Faltando un minuto para completar los 90, llega el tercero, Real España tiene tres, Real Sociedad tiene cero, llegó el gol de Pat Gris. En una acción por la banda izquierda, Dara y son vueltos que nunca la da por perdida, le mete velocidad, la tira larga, llega la chica del arquero Barrientos y el centro preciso para que Omar Rosas, solito y tranquilo empuje la pelota, la máquina se está llevando un triunfo categórico, contundente en campo de tocó. Tres por cero, el equipo catedrático aprovechó el riesgo que asumió el equipo de tocó y aprovechó los espacios y aquí está colocando el cuarto, gol, del Real España, gol del equipo catedrático. Daninson vuelto llega para marcar el cuarto, cuatro goles por cero. De esta manera se está cerrando el partido en el estadio de tocó con el festejo de su barra en graderías, el gol de Pat Gris. Cuatro para Real España, cero para Real Sociedad.